¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Ahí está el partido de San Martín en Sunchales. Semifinales del Campeonato Federal. El Santo obtuvo un gran triunfo por la mínima diferencia. Con esta maniobra donde cae Ramón Lentini dentro del área. El árbitro Carlos Córdoba marcó la pena máxima. Se jugaban 28 minutos. Y el propio Lentini ejecuta y anota el 1 a 0. Resultado que a la postre sería el definitivo para este partido donde San Martín tuvo algunos desajustes. Tuvo que soportar algunos sofocones de parte del equipo local que se fue con todo buscando la igualdad. Aquí está. Minutos más tarde. Una maniobra polémica donde Gonzalo Rodríguez aparentemente abrió los brazos. Codo, dice el árbitro. Y la tarjeta roja para el número 7 de San Martín. Debió afrontar todo el partido con uno menos prácticamente. Aquí están algunas secuencias de las llegadas de Libertad. Donde respondió muy bien César Taborda. Y el Santo en la última jugada del partido pudo haber ampliado el marcador. Lo perdió increíblemente Ivana Gudiak. Un resultado que a San Martín le sirve para afrontar la revancha del próximo domingo. Con una mejor tranquilidad. Y sobre todo poder seguir haciendo uso de la ventaja deportiva. El gol que perdió a Gudiak. El festejo de los hinchas tucumanos. El Santo sigue adelante buscando llegar a la final por el ascenso.